Bueno, muchas gracias a los que pocos que habéis venido. Entendemos que ahora hay cuestiones que están más encima de la mesa, quizá. Pero, bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo Confederal Unidos Podemos y Unión Podem en Marea por apoyar esta iniciativa de compromiso que pretende traer al Pleno al ministro Nadal para que dé explicaciones sobre una cosa, sobre un alarmante hecho, que es la subida de precios exagerada que está ocurriendo en el Estado español. Hay de media, actualmente, casi 100 euros de factura de la luz mensual. Hace unos días el ministro Nadal dijo que no tenía capacidad para reducir el precio de la luz. Entonces, lo que dijo Nadal, en un primer momento podríamos pensar que es de incompetentes, que efectivamente lo es. Pero la pregunta que le hacemos desde Compromís es si acepta, si dice que no puede bajar los precios de la luz, cosa que es falso, porque sí que se puede, ¿por qué su gobierno recurre las leyes de la Generalitat Valenciana contra la pobreza energética? Eso ya no es de incompetentes, es de sinvergüenzas, que es lo que es el ministro Nadal y el gobierno del Partido Popular. Entonces, exigimos que venga a dar explicaciones de por qué, ante una subida de precios, no colabora con la Generalitat Valenciana para, precisamente, que la gente pueda afrontar el pago del recibo de la luz. Y ahora, dejo paso a los equipos. Hola, muy buenos días. El ministro Nadal tiene la obligación, tiene el deber de comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de un grave problema social y económico, como es el incremento de la factura de la luz. Un problema social que sufren los ciudadanos y las ciudadanas de este país y que afecta también a la competitividad de las empresas. Ya sabemos cuál es el argumento de cada año, porque esto es recurrente. Esta situación de picos elevados de incremento de la luz, estos más de 100 euros que el propio ministro predijo a principios de año, desgraciadamente no son nuevos. Y también sabemos la respuesta del ministro, la respuesta siempre es la misma. No llueve, no hace viento, el cierre de las nucleares en Francia, que supone un incremento de la demanda energética de las centrales españolas. El ministro siempre invoca al dios de la lluvia para resolver un problema que no es puntual, porque el incremento de los precios de la luz es un problema estructural. Estamos en el ranking europeo entre los países con la energía eléctrica más cara, en el tercer, en el cuarto puesto de los países con la energía más cara. Por tanto, hay un problema estructural que es consecuencia directa del fracaso de la reforma energética de 2013 del gobierno del Partido Popular. Y en un país con precariedad laboral, con bajos salarios, sin políticas de eficiencia energética y con la luz muy elevada, pues eso perjudica especialmente al 11% de la ciudadanía que es población vulnerable. Y el gobierno no tiene, desgraciadamente, una respuesta hasta a esa problemática. Tiene una actitud absolutamente conservadora y cicatera, porque lo que no quiere el gobierno del Partido Popular es cambiar el estatus quo. Lo que no quiere el gobierno del Partido Popular es molestar al oligopolio eléctrico, las grandes empresas eléctricas. Eso es lo que no quiere el gobierno del Partido Popular. Por tanto, nosotros creemos que hay soluciones, soluciones como la reforma del mercado eléctrico, un mercado que no funciona, un mercado que con los demás beneficios caídos del cielo remunera al kilovatio de agua, al kilovatio como si fuera kilovatio de gas, que es la energía, la tecnología más cara que entra en el mercado eléctrico. Son necesarias más energías renovables. El hachazo a las renovables, la falta de planificación energética de energías renovables, también explica este incremento de precios. Cuantas más renovables, más barata es la energía eléctrica, porque ya la energía renovable, especialmente en un país con tanto viento y con tanto sol, es competitiva. Y necesitamos también una política de protección a la población más vulnerable que sea realmente efectiva, porque nosotros creemos que la energía es un derecho y tiene que estar garantizado por ley el acceso de la ciudadanía a la energía, no simplemente un bien de consumo, un bien de mercado más. Por todas estas razones, le exigimos al ministro Nadal, que de hecho esta comparecencia la tenía que haber pedido él, él con la situación que estamos viviendo, que dé la cara, que venga al Congreso de los Diputados, que explique qué piensa hacer, porque las medidas que tomaron en el Consejo de Ministros del viernes anterior, la aprobación del Real Decreto del Gas, de la creación del gas para garantizar liquidez de gas, es una medida que no va a bajar el precio de la energía, el precio de la luz, como mucho puede contribuir a contenerla. Y esto llega casi un año tarde, a principios del año pasado, a finales principios del año pasado, el ministro Nadal se comprometió con estas medidas, que es ahora cuando las aprueban, y cuando ya sabía que esto podía pasar, que esto podía suceder. Por tanto, nos encontramos con una política de incompetencia, con una política absolutamente conservadora y antisocial del ministro Nadal. Gracias. Bueno, solo ahondar un poquito más en el hecho de que hay hasta cinco millones de personas en nuestro país que no están pudiendo pagar sus facturas a fin de mes o que no están pudiendo calentar adecuadamente sus hogares. Le decía hoy al ministro Nadal en la sesión de control que durante el verano, en esos diez meses que han tardado en aprobar el Real Decreto de Bono Social, que no es más que un parche, también ha habido pobreza energética en España y también ha habido personas que, por ejemplo, una señora con el 86% de discapacidad que tiene que vivir enganchada a una máquina, no ha podido poner el aire acondicionado por no pagar la factura de la electricidad. Y esas situaciones que se han ido repitiendo a lo largo de todo el verano se van a recrudecer ahora en el invierno con muchísimas familias que tienen, por ejemplo, que dormir en una misma habitación para aprovechar la única estufa que pueden encender en su casa. Esta situación, que es de absoluta emergencia, parece que al ministro Nadal no solo no le preocupa, sino que él mismo se ha declarado absolutamente incompetente para reducir los precios de la electricidad en nuestro país. Y, precisamente, por incompetente es por lo que pedimos que comparezca y que explique cuáles son los motivos por el que no puede intervenir dentro del sistema eléctrico en nuestro país. Y nosotros ponemos encima de la mesa algo que creemos que es una evidencia, pero que siempre conviene recordar, y es el hecho de que existen un altísimo número de altos cargos del Partido Popular que se encuentran colocados en grandes empresas eléctricas, en los consejos de administración, como son el señor Aznar, el señor Pío Cabanillas o el señor Manuel Pizarro, que han acabado en retiros dorados en las eléctricas. Y creemos que eso tiene una relación directa con las decisiones, más bien las no decisiones, que está tomando el Partido Popular en materia de electricidad y que tiene un impacto directo en la vida de millones de personas en nuestro país. Por eso queremos que comparezca en el Pleno, ya que las explicaciones que nos da no han sido ni suficientes ni, desde luego, convincentes, porque pensamos que los derechos humanos no es algo negociable en nuestro país y deben ser garantizados por un gobierno digno. Gracias.